¡Elia! ¡Elia! Sé que le va a pasar mucho... ¡Elia! La chica que me baja ya se está yendo ¡Elia! Volen todos para systemic aquí ¡Suscríbete al canal! 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 En esos finos, haciéndolo a deber, sé que sonariados, pero traicioné el sol. Estoy tan cansado de sus picadas huecas, estoy tan cansado de sus amantes personales. Dije que antes de tocarlos, podés ser de su madre. Elige que hasta ganar, pero no es chiste, pero tenés que bajar, mirarte, no sos malo. Y esto no es un arte de novela, perdí todo lo que tenía, pero que es más. Tener demasiada afición personal, tener demasiados fraudes, tener demasiadas amantes. Y lavando el auto a la mañana, no te pases a grito. ¡Gracias! 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 sos un egocéntrico y además estudiaste muy poco y además no sabés tocar rock y además cuando te quedes pelado te vas a poner peluca o sea, por favor, respetando el sol ¿Sol? Sol, 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 sol Bien, bien, entonces, por favor Borrate, flaco, borrate Basta el oficialismo Nosotros somos, como te dicen, la oposición de la primera hora Así que El pelado nos agorra, Pedro, nunca ¿Quién es la mujer del flaco ese? ¿Quién es la mujer? La mujer entra en la casa y sale con otra Y dice, o cualquiera, loco Eso, eso está mal, eso está mal No, 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 señores, no, no, no Yo te la digo, loco ¿Quién sabe? No, Madófato es Es hasta que el gobierno de la concha de su madre No le sabe porqué Si no se pone la salem No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Porque le llamamos El flaco No vale No sale algo es mucho más fuerte no es que no sabe mucho no sabemos y somos útiles para que le hagan la corta haga la corta haga la corta reparta la torta haga la corta haga la corta haga la corta y los aliados la concha de la lona aliado me lo afanaron a mí yo inventé eso de aliado y la A, U y todo eso ok te digo una cosa no hay nada peor que un radical ese tempo lo tenés ahí lo tengo y lo que está en la radio Garibaldi ya Garibaldi 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 no, mamé se equivocaron de nuevo se equivocaron se equivocaron se equivocaron se equivocaron se equivocaron después, viste este 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 no sé pero ese es medio pero la gente no se equivocó es medio pero yo soy caballito soy aristócrata pero caballito es medio pero lo peor lo peor lo peor lo peor no, lo peor eso hoy in mortales el gringo sagrado ¿dónde está? la gente se burla del himno hasta se burla de mi hasta se burla de mi hasta se burla de ellos mismos siempre tienen que decir algo siempre tienen que opinar siempre tienen que opinar siempre están hablando a un pedido siempre siempre lo hacen mal estoy junto del papá igual que haber contés pero a partir de mañana niño tú sabes que yo no invito los de guantiste ni a la ni a la ni soy soy sancoso tengo pulgas pero argentino perfecto y si no te gusta te podes matar este ser aguante esta es la verdad es que es la es 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 la 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 es la es que así no va a durar 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 un carajo no va a durar 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 por eso voy a ser presidente del año 2003 para el libro sin os no van a durar no va a durar no morran roca rora el poder charly charly un chiste ¿Qué tal, Valencia? ¿Y si lo vas a decir el viernes en Rosario? Lo voy a hacer. Eso es lo más importante de todo. Pesa a tu presidente. Hasta que se llama. Si se lo quiero, vos sabés que sí. Hay dos opciones. Lo de siempre. Pasa a Dios, ¿no? Es hora que el rock and roll te... El rock and roll puede hacer eso. El rock and roll al poder. El rock and roll al poder. Se van a joder, se van a joder, se van a joder, loco. Se van a joder, loco. Ya, ya, el joder, pero... Ok. Listo. Otra cosa, para la de Géminis. Mi filosofía es... Tres millones de dólares para mí. Tres millones de dólares para Nito. Y tres millones de dólares para Beneficencia. ¿Ok? Tres millones de dólares para ver? Tres millones de dólares para mí. Ay amor, eres un regalo, pero al fin yo no quiero olvidar, pero no es así. Todo no está muy mal, todo es desafinado, entra a ti, todo es, no sabe, no me importa que digan quién soy, que en el mundo se clavo, y no quiero abandonar, el pecho y la sal, y no quiero ni mirar, para no ser tan pequeñas, no eres mi amigo más. Yo no quiero estar, ¿dónde estás? Entre gente que no sabe amar, todo que ya es mentira, todo es igual. ¡Gracias!